¿Quién besa mejor? ¡El diablo! Pero en esta vuelta Estaban con él Lo dejaban y vinieron pantalones No te voy a escuchar No te voy a escuchar Echa para allá Bienvenidos a TheCast mi gente Hoy tenemos ¿Quién es mejor que Mi novio versus mi ex novio? ¿Quién es mejor haciendo regalo? Ah pero esto no sale Blooper ¿No sale? Es para que tu veas que no es así Si ¿Estamos tanto? ¿Estamos tanto? ¿Quién besa mejor? El diablo ¡Adiós! No tengo tiempo de agua tranquila No, le dame pasta en la licuadora que ando por ahí Oye, ya lo lleno ese, mira que chingada ¿Cómo tú te sientes de nuevo? No, ya estamos empezando mal Ya estamos empezando mal No, esto está viejo, está todo El muchacho es bueno, el muchacho ¿Cuál es más tóxico? ¿Cuál? Bueno, yo en serio Sí, pero espera, te voy a explicar Él tiene carácter, pero este es tóxico ¿Por qué yo soy tóxico? Porque te le iba a dar un tiro, un pan y ya En verdad sí En verdad sí, iba a pasar Por un tirito viejo Entonces yo decía como Yaelin, cinco puñalas no es nada Exacto Oye, que hay que estar claro de lo que tiene No tienes que estar forzando tanto Es verdad Es el flow Oye, eso es así Es verdad Yo estoy claro, pero hoy tiene un buque de razón ¿Quién lo tiene más grande? ¡El diablo! Está interesante eso, wey ¡Ay, mi madre! Está interesante eso ¡Era todo blanco! ¡Era todo blanco! ¡Era todo blanco! Está interesante eso, wey ¡Qué locura! Vamos a ver Todo el mundo sabe que ese color no es de verde Vamos a ver Perdón Déjame hacer un paréntesis Cállate tu boca Yo soy el único blanquito por el que dejan a los negros Cuando una mujer dice que no, por qué los negros, qué sé yo qué Y cuando prueban el blanquito Dice Cállate tu boca No, espérate Dice Me gustó más, está contigo Yo también soy así Pero en esta vuelta, en esta vuelta Estaban con él Lo dejaban Y vinieron para darle ¡Oh! Te pasé esa balona porque la piqué mucho ya Ah, pero ahí Ahí tú deberías Ahí tú deberías No lo va a defender Ahí tú deberías llenar No lo va a defender Yo puedo arreglar esa pregunta Dale, dale No, no ¿Quién lo tiene más grande? Exacto, sí, pero déjame si hay Él lo tiene más grande, pero usted lo usa mejor Velo ahí Él es que tú Andes, diablo Yo 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 a ella le respondía Yo debía Ella debía le dejarlo ahí Ja, 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 ja Qué bono ¿Cuál es tu novia actual? Ok O sea, ninguno de los dos son los que son Ed ¿Cuál te buscaría primero? Claro que sí, puede ser que la busques Lo que pasa es que cada vez que yo tiro se está disponible en el momento del tiempo ¡Oh! O sea que tú estás ocupando aquí No, 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 eso es mentira Exacto, exacto Es mentira ¿Quién es mejor en la cama? Pues ya respondió ahorita ya Los dos, los dos Pues ya respondió ahorita ya No, que tú se expusaron cuando hubiera vendido su truco Los dos, ¿por qué? Cada uno tiene lo suyo Lo que yo no he hecho con él, lo hice con él Y lo que él no hacía Él te lo hace Claro, lo que él no satisfació nunca lo hice yo Exacto ¡Guau! ¡Guau mamá Dios! ¿Tenía que cobrárselo de alguna forma? No lo tenía que decir ¿Quién crees que te ha amado más? ¡Guau! Es un truco de buen corazón ¿Eh? Muchísimo Muchísimo, ya saben Ah, pues entonces Muchacho te ama Los dos pueden amarme No, no, no Ya tú me amaste en tu momento Él me está amando en tu momento Ya eso pasó Ya eso pasó Exacto Muchacho te ama Él te adora Exacto Él va ahora, va a dar tiro por ti Claro Contigo No, no Él lo tiene que hacer con él Dale A ver ¿Quién te hace reír más? Porque yo no soy un payaso Tenemos de todo hermano Somos completos Porque yo no soy un payaso Somos completos Eres un chiste andante Somos completos De risa y risa Ya saben ¿Quién te hace el mejor set oral? ¡Guau! Es sweet Yo ni la voy a mirar No me la condiciono ¿Exacto? No, yo no tengo que mirar El borde Exacto Pero el borde puede mirar No, no, no No, no No, no Le meto el bloque ahí Oh Me echó más a mí, ¿verdad? Me echó más a mí Me echó más negro No creo Mira, esto sin paño tibio La pregunta fue ¿Cuál es más? ¿Cuál de los dos te da mejor set oral? ¡Guau! Dile la verdad Lo que tú me dijiste ¡Guau! No, pero yo no eres mía ¡Guau! Dios mío El sufrimiento nunca va a parar ¡Nunca para! ¡Nunca para! ¡Guau! ¡Para! Yo creo que de aquí yo salgo ya divorciado ¡Guau! ¿Cuál se ve mejor? El negro Hoy no veas el muchacho ¡Los dos! ¡No! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! El muchacho El mucho A ver si lo doy, pero échale ahora Mira el flow, la gorra, la vaina, el intento de todo Estoy como yo, no me echabas si tu quieres, yo no entiendo de nada Ok, ¿quién es más sexy? El negro también ¿Pero tú te puedes callar tu boca? No por si acaso, no por si acaso, espero que no te ayudan Pero callaste tu boca Siento dolor de aquel lado ¡Oh! ¿Quién es más inteligente? No, no, no ¡Dale! Esos datos no se pueden dar por aquí Hay entidades Ok, ok ¿Quién te hace llegar más rápido? ¿Tú sabes? Al clima, al éxtase así ¡Pum! ¿Por qué? ¿Por qué? Justifica tu respuesta Porque me lo hace bueno No, pero tienes que decirte que te hace más gráfica Más gráfica Lo que pasa es que no puedo explicar De que a éste yo tenía que decir Dame suavecito Y a éste sabía que me tenía que dar suavecito Hermano, que somos completos Yo antes de mí, que somos completos Tenemos del todo, eh Es del todo que tenemos, eh Quienes aguantado ahorita Se está enfriando, se está enfriando Se está enfriando, se está enfriando Ya sabes mucho Pero espérate, perdón, 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 perdón Dale para atrás Ahora tú vas a hablar Dale para atrás Dale, dale Ahorita ya dijo Que la cosa que hacía, que se yo qué Que con él, que se yo qué Que lo que tú me hacía se lo hago yo Piensa La amarradera, la vaina Eso no cobro La vainilla Piensa ¿Esa es la respuesta? ¿Te quedaste con esa? No ¿Te quedaste con esa respuesta? No ¿No te quedaste con la respuesta? ¿Se quedaste con la respuesta? ¿Se quedaste con la respuesta? Porque nadie la lleva más aquí Más bien que yo Ah, pues yo ya sabes No, yo ya No sé ¿Quién tiene mejor personalidad? Yo te creo, Kanye, no es duro, eh Guau, es un mío Yo no soy de nadie ¿A quién prefieres tu familia? Es posible creer eso, en verdad Es posible creer eso Yo no soy muy conversador No soy así No soy así ¿Cuándo morirás, pobre? Ninguno de los dos ¿Pero le echaste primero a él? Lo que pasa es que este ya lo tiene Que está trabajando para tenerlo Y creo que es bien, de verdad Hay que darse Hay que darse Hay que darse ¿Dale mil pesos? No, no, no le di Mira, mira En todos los videos, Fernando está hosteando Es el del viernes, eran los dos mil Yo no sabía que era dos mil, pero no estoy pidiendo ¿Cuál es más tacaño? Yo creo que yo en verdad Sí, sí, yo Pero tacaño con razón Sí, pues es que yo no me gasto cuartos Yo pasé mi etapa de me gastar cuartos De explotar los cuartos en la calle Y toda la mañana Yo me escorribo de gastar cuartos Ok Ok Ya 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 Olvídese de eso Y si todo se muere mañana Eso está bien ahí Se muere mañana y ella va a seguir rodando por ahí Le van a dar más de todo Ajá Tengo que asegurarme yo ¿Con quién te sentías más protegida? Guau ¿Y por qué tú me miras? Oye ¿Puedo explicarlo? Puedo explicarlo Puedo explicarlo Puedo explicarlo Guay El caballero se lo pasó más en Estados Unidos que aquí Ajá Entonces, a Ale Realmente, yo le tenía que gritar y dejaba hasta el trabajo para llegar donde yo estaba Ah, y quedaba aquí Sí Ya Eso fue porque el que sacó un hospital y que una vez fue de mi No sé De qué, qué, qué Esa era donde mentir Ok ¿Quién te va a avergonzado más? Yo ¿Y por qué? Guay ¿Y por la cuerdos? Oye, eso ocurre a nada Yo puedo sacar ¿Y en la editorial ahí? Sube disparate No, mentira, yo no Justifica por qué Dime una ahí Y cuidado que te pasa eh Pero dime una ahí Por eso no me haga hablar No, pero dime una ahí No me haga hablar Está bien Pero eso es mentira, señores Eso es mentira ¿Quién tiene mejor cuerpo? Míralo bien, míralo bien antes de esto Chiquito Timbal Chiquito? No estoy de acuerdo La producción no estoy de acuerdo El toro El toro El toro No, Marte Tú estaba así hoy Pero perdón Que yo pase una etapa de mi vida Que yo estaba showy A que como yo realmente soy Como yo realmente soy Son cosas muy diferentes Ya, 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 cállate Ok, ok Aquí es que ella disfruta Cuando ella se encaraba En la cama de este negro Tú sabes lo que te estoy diciendo Pero... Lleguenle al club Yo soy una pelcha Gordito o no tanto gordito Dale para allá, sigue ¿Quién baila mejor? Se atreve a decir eso Se atreve a decir eso Se atreve a decir eso Ya mira que me llamaba Para ir para el colito bachatero todo el tiempo Tú no tenías que decir eso ¿Por qué tú no me has llevado para allá? ¿Para que tú veas lo bien que tú bailas? ¿Para que tú veas lo bien que tú bailas? ¿Para pasar vergüenza contigo allá? Ay, mi madre ¿Por qué tú no me has llevado para allá? ¿Por qué? Por negro ¿Y por qué no baila bien? ¿Por qué? ¡Oh! 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 Pero por lo menos yo soy una pelcha Yo represento Tú también parecías a ella Yo no te llamaba Para seguir Con ese cabrón que hacés Tú me llamabas Pero yo me llamaba Pero ibas Pero ibas ¿Pero quién era que llamabas? Tú eras juntado Tú eras juntado Esta pregunta Es para el novio y para el ex Ok Si se filtra una foto íntima de ella Si se filtra una foto íntima de ella ¿Cómo ustedes se dan cuenta? ¿Qué es de ella? Yo diré a ver ¿Qué es el papo de ella? Yo a ella le conozco hasta los sintetitos Todo le conozco ¿Cómo es el papo de ella? La maña Es que no estamos hablando de lo que tú conoces de mí Estamos hablando de eso Pero perdón La maña en cada parte de su cuerpo Desde que no le agraja Para que no usa de esos brazos Tres lunares Todo Honestamente los lunares ¿En qué labio está cada lunares? ¿En qué labio está cada lunares? Este no sabe Este no sabe Este no sabe Este no sabe Tres lunares tiene ella ¿En el papo? En el papo Y tiene una marquita de nacimiento Perdón Yo sé en qué bembe ella tiene cada lunares Para que tenga una idea Y ya Pero hablaste de lunares Porque yo hablé de eso Pero tú no lo habías visto Eso te pusiste todo a ver No lo habías visto Tú no lo habías visto Él no sabía eso Eso lo vio hoy Ahora lo habías visto De que me muero Pero déjame ver por si Tenemos que conocerlo bien Pero está bien Pero está bien Y ahí es porque se puso a ver Te abrió la pata Y dije mira hay uno aquí Te estás pegando mucho Y ya 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 Dale 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 Ok ¿Quién dura más en el acto? O sea ¿Quién no es un gallo? El mejor El mejor El mejor Para ti yo soy un gallo No yo no he dicho eso Claro que sí Claro que sí Y que el que más baila ahora Y que el que más grande lo tiene Que si yo que Hermano mío Coja a su lado Que usted no anda con nada O usted de una vez Y se duerme entonces No 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 Totalmente duerme Y se duerme No pero pero Siempre por eso totalmente duerme Después de ese ejercicio de crossfit Que nosotros hicimos ahí De una hora claro Que me voy a dormir Porque es un maratón Dime eso y eso y eso ¿Y eso? ¿Quién se ve hablando? Pero eso fue como estamos juntos Espero que no te quilles Mi crey Mira está bien pero Ya a mano échala paquilla No me tope No me tope Y se lo dije atrás Que se estaba pegando demasiado Y yo tengo contenido Pero el contenido Ya Oye ya pasó página contigo Negro es que No te puedo escuchar No te puedo No te puedo escuchar No te puedo escuchar No te puedo escuchar ¡Oye, oye!